Perfecto. Los cinco minutos para volver a la universidad como era antes. Nomás cinco minutos. Bueno, vamos a ver. Vayan, por favor, anotando sus preguntas en otro lado. No vamos a poder ir trabajando el chat al mismo tiempo. Y al final va a servirnos de checklist de asistencia para que manden las preguntas, por favor. Puede ser la más simple, pero saber que estuvieron presentes y poderles dar una explicación más amplia. Esto es en este caso de esta presentación porque es larga. Vamos a tratar de reducir los tiempos, pero si queda algo de dudas, por favor, van a tener ahí en donde reportarlas, por favor. Por favor. Comentábamos que algo que también con algunos de los compañeros del grupo que está integrando con lo de fauna. Y que estamos en la misma actualización también de plataformas y demás con Profauna. Y creo que esto va a poder permear entre los dos grupos para fortalecernos ante todo el entrenamiento. Esa es parte de la idea también del convenio que firmó nuestro director de Profauna, el ingeniero Sergio Marínez. Que por cierto, creo que por ahí anda. Bien, vamos a dar una breve introducción de lo que es la depredación. Es algo que ustedes conocen. Ante todo, acá para el norte es muy común hablar de depredadores. Se tiene el programa de pago de daños por depredación de lo que es la Confederación Nacional Ganadera y FIRA. Y falta técnicos. Entonces, esta es una breve plática que pudiera hacer para aquel que tuviera interés en entrarle. Y quizá, por qué no, el mismo convenio de ACES Profauna puede ser productor de técnicos de campo. Que les hace falta a la gente del programa de aseguramiento por depredación. Ok, vamos a dar inicio entonces. Entonces, es cómo identificar los daños o bien los signos que nos permiten llevar hacia la identificación de qué fue lo que pasó. Para ello, es conveniente mencionar que, acuérdense que todo es una cadena, al final de cuentas, y esto es parte del flujo y demás. Pero que también eso es parte de lo que hemos alterado. Ahorita lo que está pasando con esto de los fraccionamientos no es más que una alteración del ecosistema. Y entonces, se vuelven a formar otros ciclos internos. Y los depredadores de afuera entran y empiezan a pegarle que hay un conejo y que le dan una mordida a un perro, etcétera. Se hacen nuevos ecosistemas. Y esto también nos lleva a cierta problemática. Y es, entonces, hablar de qué es depredación. Y al final de cuentas, hay quien lo define como una acción en donde un individuo mata a otro, generalmente para consumo. Pero esto se da en diferentes niveles, desde los herbívoros sobre plantas, que es la tradicional, y esto es herbívoros desde insectos. Hay gente que está ahorita con mucho pastizal, gracias al manejo regenerativo, otras estrategias, y están llenos de chapulines. Y los chapulines comen más que las vacas en veces. Entonces, es un tipo de depredación. Los carrigueros sobre herbívoros es lo que generalmente trabajamos, o es lo que... Generalmente decimos que es depredación. Y también hay veces que los degradadores se convierten también en carnívoros que atacan, o bien terminan de dar muerte a animales. Y en este sentido, el oso pudiera ser un problema para él de tener esta imagen. Y vamos a ir viendo este tipo de conceptos. Si hay algo, como les dije, que no quede claro, o quieran una ampliación en la explicación, mándenme la pregunta y con mucho gusto. Para poder determinar o hacer un diagnóstico adecuado, se requiere preparación. Esta preparación técnica no es nada más lo que alcanzó uno a leer. Hay muchas formas. Una de ellas es el curso de forenses para vida silvestre que dan en Estados Unidos, y del cual afortunadamente a algunos ha tocado ir a participar, pero es una combinación ahí entre FBI, de judicial federal de aquel entonces, y la gente de fauna silvestre. Es ver las escenas de crimen, es diagnosticar qué es lo que está pasando. Entonces requiere uno la preparación técnica para hacer un buen diagnóstico. Y hay algunas recomendaciones básicas. Tener a la atención oportuna, llegar al tiempo en que suceden las cosas. Si llegamos poco tarde, vamos a perder rastros, huellas, signos, evidencias, dirían por ahí. También hay que mantenerse al margen. Acuérdense que nosotros somos técnicos. No podemos tomar papel ni ir a favor de un productor, ni ir a favor del coyote o del puma. Es simple y sencillamente nuestro papel, es decir, aquí yo veo que pasó tal cosa. No tomar partido, mantenerse al margen, ser muy objetivo, y ante todo estar listo para hacer un análisis. Cuando nos llamen ir y poder trabajar en el momento que sea, esto hay que actualizarse. Aquí siempre hay cosas nuevas, técnicas muy simples o muy complejas, y cuidar cualquier detalle cuando llega uno a un caso de un animal depredado o atacado, o en algún daño. ¿Por qué? Porque hay muchas razones de muertes. Fue muy curioso, cuando trabajamos con coyotes, que trabajamos desde el control hasta el análisis, lo único que nos dimos cuenta que era con un valor completamente positivo, una R cuadrada, una correlación de .90 y tanto, .92, algo así, era la superficie que cuidaba un vaquero contra el número de cerros perdidos, por ejemplo, en el caso de cerros. ¿Qué quiere decir? Que si un vaquero cuida mucha superficie y pierde el cerro, pues le va a echar la culpa al coyote. No quiere decir necesariamente que sea cierto. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de razones de muerte. En cualquier animal, llámese doméstico o llámese fauna silvestre. Puede haber enfermedades justo ahorita. Estamos con la hemorrágica de los conejos, ¿sí? El HRDB-2, otro viral. Y es una enfermedad que está matando a muchos. Aquí en Leónos es la culpa. Si se lo come un coyote, va a ser el coyote. Si no es una zorra, va a ser la zorra. Es difícil que una persona de campo diga, pues es que está pasando algo y murió de otra cosa. Hay natimortos. Acuérdense, por ejemplo, en Venados, ahorita, por la presencia de ganado, el problema de Brusela. Jabalí europeo trae Brusela. Y esto puede provocar natimortos. ¿Y quién va a llegar a comérselo? Los coyotes, ¿no? Los depredadores. O bien, los del Departamento del Inter de la Naturaleza, que va a ser los buitres, los opilotes, los mismos osos, que ayudan mucho. Otras cosas, pues, en rayos, ¿sí? Una tormenta eléctrica va a dejar muertos. Parasitosis. Plantas tóxicas. Nos ha tocado ranchos que manejamos donde se mueren cinco bisontes en una semana. ¿Y qué fue, verdad? Pero se lo está comiendo un puma, se lo están comiendo los lobos que se liberaron y la culpa la van a tener los depredadores. Cuando en realidad están funcionando como parte de la limpieza del medio ambiente. La inanición, cuánto mata en época de secas. Acuérdense que una gran parte de la mortalidad es debido a cuestiones naturales. Daños físicos, un golpe, ¿sí? Una barranca, una quebradura de pata, lo que fuera, va a terminar por ser un animal que expresa fácil dentro del ecosistema. ¿Para quién? Para los depredadores. El envenenamiento también puede ser a veces por aspectos de origen antropogénico, venenos o lo que fuera. Y también pueden ser los depredadores dentro de las razones de muerte. Entonces hay que ser muy tranquilos y ver qué es lo que está pasando. Cuando llegamos y vemos el animal y hay que estar también con la atención, viendo qué pasa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Sí, en este caso, si vemos los buitres volando y algunos muy bajo, ya hubo algo que cayó ahí. Hay que ir rápidamente. Ya sea el mismo vaquero o nosotros estamos en un rancho o en el campo. La imagen que se ve ahí abajo es una vaca, en este caso, ubrada. O sea, que perdió el becerro. No sabemos por qué perdió el becerro. Pero obviamente que muchas veces la culpa la va a llevar el coyote o el pongo. También la vulnerabilidad. Muchas especies. Este es un becerro de bisonte. Se parece mucho a un becerro de brangus o de angus. De cualquier raza de ganado oscuro. Que los hace más vulnerables. Es muy curioso cómo cuando se tiran, por ejemplo, becerritos pintos, no muy fácil los depredadores llegan a consumirlo. Son más vulnerables aquellos que están dentro del código genético natural de los animales. Y eso influye en la depredación. También la formalidad. Acuérdense que todo lo que son animales jóvenes, pequeños, menos experimentados, van a tener más mortalidad. Una mortalidad altísima. Conforme se va incrementando la edad, van disminuyendo la mortalidad. Sin embargo, van disminuyendo también los números. Ok. La necrosis in situ. Lo ideal es llegar y ver en cuanto reporten algo, ir y ver qué fue lo que pasó. Ver signos, ver araños, ver si hay mordidas, ver si hay huesos quebrados, ver si ya hay consumo. Ver en qué fase está. Si ustedes llegan a una fase poco tardía, pues ya va a estar el animal, vamos a decir, difícil de mostrarnos qué es lo que pasó con la depredación. O bien, cuál fue la razón real de la muerte. En este caso, era una venada y estaban precisamente los coyotes consumiéndola y dijimos, mira, qué raro que la hayan matado. Llegamos, si hemos llegado dos horas más tarde, el orificio este que era el puro codillo era un balazo 22. Si ya hubiera llegado ahí, ya no hubiéramos dado, no nos hubiéramos dado cuenta de que en realidad fue un animal que fue baleado y que los coyotes estaban aprovechando de que murió poco retirado porque el calibre era muy bajo para abatir a ese animal en una forma rápida. Entonces hay que llegar a buen tiempo para evitar que por llegar tarde, de forma tardía, perdamos evidencia. También fracturas, daños físicos, no nomás las fracturas. Esto es común también de repente, ante todo con animales pequeños, cuando hay un gran número de animales y hay algún problema con depredadores, pueden correr y pueden dañar a un animal pequeño. Y al quebrarlo queda como carne ahora sí para los depredadores. Son daños y signos que debemos estar cuidando. Para ello es conveniente hacer la necropsia, quitar piel. Eso es básico. Otras causas de muerte. Este era un becerro pequeño. También se nos hizo raro que llegó un coyote y este era un rancho de la universidad. Y estaba raro que le hubieran pegado porque era también de los mediopintos, pero tenía un alambre que probablemente fue de la pastura, muy probablemente. Después este fue otro y era un animal quebrado de una pata, de una mano. Y se le comentó al vaquero. No fue por él. Al día siguiente estaba muerto, consumido por depredadores. Esto es tradicional y más cuando hay borregos o cabras. Vean las pezuñitas, todas muy gelatinosas, latimorto, brusela. Si bien se les conoce a los coyotes en este caso como los ayudantes de los parteros, también las auras y otros animales hacen lo mismo. Van y comen la placenta, ¿sí? Y aquí vemos un animal también de neonato de dos días contra uno que murió en el sitio. Esto es brusela. Entonces también esto nos permite dar recomendaciones al ranchero de algo que le puede estar sucediendo. Que no es necesariamente exclusivamente los depredadores. Ni las águilas, ni los coyotes, ni las zorras, ni los gatos monteses, ni el puma. Fue una enfermedad que está afectando su hábito. Otra muy común. Balazos. Una entrada limpia y una salida con hemorragia. Un balazo en la gargantilla de un becerro. Y pues era hecho para cabras, ¿no? Era un balazo que la gente que andaba guiando, tirando, lampareando a las liebres, lo que fuera. O sea, le dieron el balazo y empezó a perder sangre hasta que murió. Quemaduras por rayos. Esto es bien común también. Y pueden dejar varios animales muertos en un mismo lugar. La ventaja que se tiene, si a alguno de ustedes les ha tocado verlo, es que huele, huele a carne quemada. No como la carne asada, pero sí con pelo. Y esto provoca también una evidencia clara de que fue otra la situación. Algo que podemos utilizar y que es básico siempre es el identificador más claro de que algo anda ahí. Y es huellas, ¿sí? Y esto nos puede sacar rápidamente de posibles depredadores, al menos presentes. No sabemos si son los que están causando daño, pero están presentes en el área. Coyotes, o de repente son perros, o es un puma, o es un gato montés. ¿Qué es lo que está causándonos el posible daño? En el caso de coyote, quizá es el animal más versátil de todos los depredadores. Ya ha conquistado áreas hasta en Alaska, áreas en la península de Yucatán que no había. Ya pasó para Centroamérica y estamos hablando de 20 años. Es un animal muy versátil, muy astuto y es un excelente depredador. ¿Sí? Pero también es un excelente auxiliar de los ranchos ganaderos. Un coyote consume de 30 a 60 liebres y conejos por año. 32 liebres equivalen a una unidad animal en época de estiaje. Entonces, un coyote nos está permitiendo que haya dos vacas en el rancho. Entonces, son cosas que hay que jugar de repente cuando platica uno con los ganaderos y que sepan que, si bien llega a causar daño, va a ser cierto ejemplar el que puede estar haciendo esa depredación por la facilidad que probablemente le dimos. Es muy listo, alcanza a hacer cosas poco comprensibles. El uso de los cercos eléctricos que decían que eran anticoyotes, pues terminan siendo una terapia para algunos individuos que hemos grabado con video. Tienen sistemas de marcaje, en este caso es una pistola, un M44, que llegó y esa era la opinión que tenía del veneno. Igual una trampa, también con la cámara se sacó ese tipo de marcaje. Son muy listos, ventean muy, tienen un olfato muy desarrollado, ventean cuando hay un peligro y dan su opinión. Pero hay signos muy claros también. Entonces, los daños que causa y los signos o la sintomatología que estamos viendo, nos permite predecir que probablemente sea. Daños en cuartos traseros, en animales pequeños, es bien común. Pero también hay que ver qué es lo que está pasando con cuello. En el caso de cuartos traseros y de cola, pareciera que es una marca del coyote. Si ustedes llegan a un rancho y dicen, no es que tenga mucho problema con coyote, y no ven animales descolados de cerros o borregos, que estén descolados, puede ser otra cosa. Casi es una marca. Animales descolados nos dicen que hay coyotes que están causando problemas. Y es una forma de ataque, de tener al animal de la cola y casi siempre el otro se va sobre garganta. ¿Sí? Otro animal descolado. Y estos animales pierden valor, no pueden ser exportados. Ese es el principal valor perdido. Pero a veces también le echamos la culpa a los depredadores y vean este animal. Cuando pasamos nosotros ahí, tenía el becerro muerto completamente. Ya traía por lo menos un día que no pude expulsarlo. ¿Sí? Y el animal obviamente estaba muy débil. Lo lanzamos ahí con un pedazo de soga y los cintos. Y sacamos a fuerzas el becerro. Y fuimos por el vaquero para que se lo llevara riando y pusiera antibiótico. Y, en fin, le diera alimento a la vaca, ¿no? ¿Qué pasa si llegan cuatro coyotes? En un día después o ese mismo día que estábamos nosotros ahí. Pues va a ser becerro y vaca. Entonces, a veces las causas, ¿sí? Nos llevan al efecto de la depredación. Las causas son este tipo de situaciones. También hay que ver los indicadores. Los indicadores pueden ser como las heces. En donde las heces de un color oscuro son carne. Es carne ya obviamente digerida. Y que nos indica que ese animal consumió carne fresca. No nos dice que mató al becerro o al borrego. Pero nos dice que comió carne fresca. Señal de que hay un animal por ahí muerto. Puede ver la causa de muerte. Puede ser por otra situación. Pero el depredador aprovechó para consumir. Y lo dicho. Es una mordida de frente. Y principalmente cuello. En cuello, la idea de los coyotes o la forma de, por lo que realizan esta forma de ataque. Es porque romper la tráquea es perder la capacidad de respiración. Si alguien se está peleando con una persona demasiado grande de tamaño. Darle en la tráquea, aunque sea un golpe pequeño. Lo va a dejar casi asfixiado. Es una manera muy simple de quitárselo de encima. Y en este caso es la manera en que atacan. Esto era muy común cuando andaba la cosa de chupacabras aquí. Que este, bueno, todo México y Centroamérica. Pero era un signo de coyote. Son más signos. Esto es en el caso de Texas. Otro animal con el mismo signo de ataque. Este que no tiene sangre. Prácticamente sería el chupacabras. Y es en realidad este tipo de situaciones que hacen que se confunda las cosas. Hay que abrirlo. Quitar la piel y ver qué fue lo que pasó. A veces es más clara la evidencia. Llegamos a otro de los grandes. El lobo es sin duda un depredador nato. Sin embargo, pónganse a pensar que la razón por la que se acabó fue porque consumía mucha carroña. Entonces, el veneno, el 1080, el monofluoracetato de sodio usado en los 50 y los 60, principios de los 60, era aplicado en cebos. Si bien es cierto que se usaban también animales vivos como burros y demás y se los ponían en forma epitelial. Nomás era un agujero y le ponían. También es cierto que la mayor parte eran en cebos. Y el lobo es quizá como la punta de la pirámide en la depredación. Obvio que teniendo necesidad va a consumir animales. Y el consumo a ser sobre animales principalmente débiles o que él puede alcanzar. Y debiera conseguir una liebre y corretearla para comérsela. Agarrar un becerro, pues creo que el becerro es más sabrosito. Otra situación con ganado doméstico. ¿Por qué no tenemos tanta depredación en fauna? Porque son más vivos los animales silvestres que los domésticos. Y más aquellos domésticos donde traemos perros arriándolos. Se acostumbran a los cánidos. Entonces de repente hay un lobo y fácilmente da con una buena presa. Y se les vuelve hábito. Como dicen los rancheros, se empican, se enmañan. Entonces hay que tener cuidado con eso, ese tipo de acciones. Y obviamente también entender que es necesario. Dentro de los trabajos que hemos hecho con lobo. Habiendo lobos presentes, los coyotes no se presentan en un área. O es mínimo el movimiento que tienen. Es una de las tesis de una compañera de zootecnia de ustedes, que la hizo de maestría. Y fue interesante el trabajo. Esta es una mordedura de lobo. Esta fue cuando estaba trabajando en Buenaventura con los ganaderos. Y en este caso fueron 17 animales en la semana. Los especialistas de Estados Unidos pensaban que era una hembra que estaba enseñando a atacar a las crías. Y no, era un solo animal. El que empezó con lo que fue el programa de recuperación del lobo. De la línea McBride. Que fue el que Roy McBride, que fue el trampero que vino a agarrarlo. Pero vean la mordida. Y este animal obviamente ya cuando se trampió, pues obviamente ya le faltaba un dedo. Ya le habían hecho la lucha muchas veces. Y era muy hábil para no dejar rastro de que iba a volver. Entonces mordía una y mordía otra de forma más retirada. Pero este es un signo de ataque por lobo. Los perros son sin duda uno de los problemas más serios en el medio rural. Ante todo alrededor de los poblados. De poblaciones pequeñas. Y los perros tienen una forma de ataque muy rara. Más bien sin un patrón definido. Pero ahorita que veíamos lo del borrego de la cara. Se fijan cómo ataca un perro a cualquier cosa. Se viene y brinca. Y brinca sobre la cara. A tratar de agarrar la nariz. O a tratar de agarrar el morro. En el caso de los jabalís. Pero en el caso de ganado. Van ustedes a notar mordidas en piel. En vísceras. En la panza. En el cuello. Por todos lados. De acuerdo a la jauría con la que se tope. Este es otro caso. Otro de los animales que perdimos en el rancho de la universidad. Completamente mordido por los perros de elegido. A la hora que matan un perro de elegido. Pues claro que se enoja la gente. Pero hay que tener este tipo de evidencias. También una evidencia en todo esto que hemos venido platicando. Son las huellas. Vuelvan a las huellas. Qué es lo que lo atacó. Cómo estuvo luchando. Y van a fuerzas a llegar. A identificar qué es lo que hay. Y qué tipo de huella. Teatumontés. Normalmente es pequeños. Pequeñas especies las que ataca. Y estamos hablando principalmente de ataques sobre animales domésticos. O de interés económico. Aunque ahorita ya entró el venado también a interés económico. Pero este es otro tipo de ataque. Y es. Vamos a notar las formas de pepenar al animal. De asirse de él. En donde dejan las garras pintadas. Pero vean las distancias entre los araños. Esto es una forma clara de ver. Si es realmente un animal pequeño. Como un gato. O fuera un puma. Pero tienen otra forma de ataque. Muerden el cuello. Y muerden la parte posterior. Y casi siempre. Se ven rasguños en el tórax de animales pequeños. Como borregos. Cabras. Incluso de cerros. Ahí está una forma de ataque. Bien marcada. Si. Nunca. Otro. Animal. En este caso con la gente de Texas. Esto fue con. Con el. Parte de mi trabajo. Con la. Dissertación. Y era un gato que. Yo creo que traía receptor de telemetría. Y empezó a agarrar las. Las. Guajolotas que venían equipadas con el radio. Y empezamos a ver hasta que era. Independiente entre la huella. La distancia entre colmillos. Otra de las maneras de ver que está atacando. En el caso de puma. Como todos los felinos. Este. La huella. Sí. Con el triangulito ese. Recicle. Rehúse. También. La forma de ataque. Es diferencial. Si bien. Agarra de pescuezo. Este no va a andar con que. No le sale ni sangre. Va a ser. Arrancar completamente. El cuello. Pero. Eh. Principalmente. Los rasguños. Ante todo. En tórax. Eh. La forma de. De. Ver que está ahí. Va a ser la cobertura. De muchos de sus residuos. Es. Orina. Como si fuera un gatito doméstico. Sí. Lo más que estos son bastante grandes. Pero pueden encontrarlos. Pero. También. La cobertura de presas. En donde estén. Para alguna gente. Que se dedica al control. Mencionan que si está tapado. Va a volver a consumir. Entonces. Tratan de poner las trampas. Cuando está tapado. Para tratar de. De agarrar al. Al. Al puma. Otra de las cosas. Eh. Bien. Bien claras. Es la posición. De la cabeza. Generalmente. Lo agarran de la. De la mandíbula. Y voltean completamente. A producir asfixia. Y esto provoca. Un hematoma muy fuerte. Las primeras dos vértebras. Axis y Atlas. Si el animal lo encontramos. Tres meses después. Que ya son puros huesos. Y encontramos el cráneo. Nos vamos a topar. Con un hematoma. Va a estar los huesos morados. De Axis y Atlas. Todavía. Queda la evidencia para siempre. Entonces. Esta es una manera. Y no importa donde mate. Si es en la nieve. También va a tratar de tapar. Esta es sobre un venado. Y también. Lo que. Nos permite saber. Son las heces. En este caso. Por alguna extraña. Razón. Eh. Hacen este tipo de. De. De rollos. Los. Los felinos. Y. Peinan el pelo para un lado. En este caso. Podemos ver. Que hay venado. Que hay pelo rojo. Probablemente de alguna. En el lado. Herford. O algún. Santa Catruiz. O lo que fuera. Dependería del rancho. Pero ya podemos saber. Que es lo que está. Atacando. O consumiendo al menos. No atacando necesariamente. Águila real. Antiguamente. ¿Verdad? Era. Muy común. Que se hablara. Del águila potrillera. Y. Y se dijera. Que mataba. Animales grandes. De gran tamaño. Si bien. Por ahí. En un video. De un. De una. De un cabrito. ¿Verdad? Silvestre. Alpino. Que lo agarre. Y lo. Se van dando vueltas. Eh. Si llega. A. Atacar animales. De hasta 10 kilos. 12 kilos. Sin embargo. Normalmente. Son animales pequeños. Y estamos hablando. De borregos. De cabritos. Venaditos. Sí. Ciervos. Pequeños. En fin. Eh. De cualquier manera. Necesitamos. Valorar. Cuánto es. La pérdida económica. Cuál es. El beneficio ecológico. Y volvemos. Al número de presas. Y a lo que consumen. El ganadero. Difícilmente. Va a entenderlo. Pero tenemos que platicar con él. Y decir. Bueno. Tú sabes. Alguna vez lo comentamos en. Con un ganadero muy fuerte. En el norte de Durango. Y le dijimos. Tú sabes. Y lo matas. Pero. Te está ayudando con tanto. Tanto y tanto. Y finalmente. Estuvo a favor. De dejarle a estos animales. En libertad todavía. Le dije. Coetéalos. Nomás a que se vayan. Que no estén. Ni a gusto. Los signos de ataque. Van a ser dos tipos. Este ya es remate. Ya es. Cuando pone las garras. En el cráneo. De los cabritos. De los borregos. Pero normalmente. Lo vamos a tener. Marcadas. Las dos garras. En el lomo. Por eso. Es importante. La necropsia. Y en este caso. Es muy fácil. De. De ver. Que fácilmente. Fue. Fue. Identificado. Como. Una rapaz grande. En este caso. Aguilar Real. Mucho de este material. O algunas otras cosas. Las pueden consultar. En el programa de control. De especies nocivas. Del servicio de cás y pesca. Estados Unidos. Ahora creo que lo tiene ya. Yusna. Sí. En el departamento de agricultura. Se llama. Animal Damage Control Program. Ahí pueden encontrar. Algunas. Imágenes. Y casos. Y métodos de control. Y métodos de. Para evitar. Los daños. Y también. Para. Para disminuirlos. En el caso. De las águilas. Al igual que. Muchos de las. De las rapaces. Incluyendo los buitres. Van a. Vamos a encontrar. Este tipo de situaciones. En. En animales. Como. Como borregos. Van a empezar a quitarle las. Lo que sería. El pelaje. Y la lana. Y luego ya van a empezar. A consumirlo. También. Es común. Para algunos búhos. El búho cornudo. Alguna gente dice que. Que descabeza. Los animales. Casi siempre es porque. Los agarra la cabeza. Y al no poder sacar. El cuerpo de la jaula. Se quede el animal. Sin cabeza. Igual para los. Zorrillos. De nuevo. Otra forma. De. 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 Quitar un poco. La. Lo que es. Piel. Esto es. Estaba un águila. Y estaba empezando a consumirlo. La parte trasera. Se veía perforada. Eso era coyotes. A veces. Comparten. Sí. Otro. Otro. Animal. Omnívoro. Que lo consideramos. A veces. Depredador. No quiere decir que no sea. Ocasionalmente lo puede ser. Pero que. Si ustedes se ponen a pensar. En lo que son la. Las escenas del crimen. Imagínense. Un oso peleándose con una vaquilla. Imagínense el relajo que van a armar. Me tocó una. Una. Un caso en las coloradas. En Coahuila. Y era una ladera. De unos 12 metros de. De alto. Llegó el oso. Parece que agarró a la. A la vaca. Una vaquilla más bien. Y se vinieron rodando hasta el arroyo. Del arroyo empezaron a luchar. Hasta que el oso. Terminó de matarla. Bastante sangre. Rastros. Muy. Muy impresionantes. Y en donde venían rodando. Este. Encinos. Hasta de. Cuatro pulgadas de diámetro. Del tronco. Quebrado. Venían. Luchando. Entonces es muy claro. Cuando hay una lucha. Sí. Pero el oso va a ir a consumir. Animales muertos. Lo que más le gusta es la carroña. Para mostrar. Poblaciones utilicen. Panzas de. De cerdo. Y póngalas. En una bolsa de plástico. De yute. Y adentro una de plástico. Y dejen unos tres días en el sol. Verán que atrayente. Tan bueno. Huellas de nuevo. Es una. Es la clave. Para ver. Qué es lo que está pasando. De vuelta. Escenas de crimen. O bien. De presencia. Y algunas situaciones. Extrañas. Muchas muertes en un lugar. Y esto pasa con zorrillos. Con coyotes. Con gatos. Con osos. Como en este caso. Que lo que le llaman. En frenesí de ataque. Es cuando entran a un lugar. Y atacan a un animal. Y se dejan venir los otros. Lo hacen remolino. Y le pega. Y ya mata a otro. Y mata a otro. Y al final. A veces se van. Y no. Y no se lleva ninguno. Es. Es una situación de. De nervios. Y. Y se da en algunas ocasiones. Pero hay que también ser claro. En qué fue lo que pasó. Ok. Entonces. Cualquier cosa. De este tipo de situaciones. Si se presentó algo. Mándenme las preguntas. Y ya. Este. Les. Les responderé. Una forma. De consumo. Muevoso negro. Es empezar. Como que es muy hábil. Empieza por. Riváis. Tibones. Si. Se va así por todo el lomo. Y luego agarra costillas. Y va quitando la piel. Entonces van a encontrar. Los churros de piel completa. Y van a encontrar. Esto. Si. Prácticamente la columna. Sola. Si. Si. Sin las costillas. Las. Las papeas. Se las come también. Pero. Van a encontrar. Este tipo de. De restos. Al final de cuentas. Y es oso. Y es así. Muchas veces se queda ahí. Hasta que. Va y toma. Y luego se regresa. Y se espera ahí. Hasta que acaba. Con. Con su. Banquete. ¿Verdad? Nos ha tocado también. Algunos de estos casos. No de ataque. Pero si de consumo. Y bueno. Esta es una. Primer plática. Que queríamos empezar a. A poner a su disposición. Tratarla así. Hacer. Lo más o menos posible. 30. 40 minutos. Y. Como les digo. Gracias. A todos los que. Asistieron a esta primer. Plática de fauna. Con mucho gusto. Todas las preguntas. Eh. Trataré. De. Atenderlas breve. En la brevedad. Y les solicito. Que le envíen por favor. A mi correo. A cualquiera de los dos. Bruscan. O. Aldeaces. O hablen a la oficina. En pro fauna. Con toda confianza. Cualquier. Situación extra. Eh. Pueden marcarme. Y con mucho gusto. Les contestaré. Eh. Agradezco nuevamente. Su. La oportunidad. De platicar con ustedes. Y la semana que entra. Probablemente. Estaremos platicando. De jabalí. Un problema. Que creo. Que nos va a causar. Más dolores de cabeza. De los que están. Ahorita pasando. Gracias. Queda. Quedo al pendiente. Con ustedes. Ahorita. 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 Ahorita.